Nosotros anunciamos que iban a venir dos plantas pesqueras muy grandes, nosotros seguimos hablando, una es Catesur de Mar del Plata, y no van a venir hasta que no se resuelva la ley de pesca. Nosotros tenemos una ley que hoy no le garantiza a las plantas de tierra tener materia prima, y nadie va a venir a hacer una inversión enorme, como es instalar una planta nueva, si no está garantizado por ley que los dueños de los barcos garanticen la pesca todo el año. Hoy los dueños de los barcos están pescando langostinos, no están pescando merluza, ni anchoa, es una dificultad para que se vengan a instalar empresas a nuestro parque industrial. Una empresa pesquera que estaba yendo a comprar merluza a Santa Cruz, y en ese mismo momento nosotros teníamos más de 100 barcos parados en el puerto. Entonces, bueno, este creo que es un tema que lo tiene que resolver la legislatura de la provincia, y hasta que nosotros no tengamos una ley que obligue a los dueños de los barcos que le den toda la materia prima que necesita la planta de tierra, difícilmente vengan a otra empresa, porque nadie va a venir a hacer una inversión si no tiene garantizada la materia prima. Hoy está la ley en la legislatura provincial, es importante, las cámaras, todos nosotros hicimos llegar cuál es la propuesta, la propuesta nuestra es que haya controles estrictos para que se procese en tierra. Sinceramente excede a los partidos políticos, porque acá deberíamos estar todos preocupados por la situación social y económica que está viviendo nuestra provincia, y particularmente nuestra ciudad. La pesca puede ser un motorizador importantísimo. Si la ley se define el mes que viene, empiezan a planificar la instalación de la planta acá que va a procesar merluza, anchoa y langostino, con lo cual los que se integren van a tener trabajo todo el año.